Si te gustan los billetes Tienes que aprender a chambear Así nos dijo mi abuelo Y nos enseñó mi papá Trabajando allá en el campo Aprendimos a ganar Ser derecho en los negocios Meta en mente y como un puente arriba vas La humildad va por delante Siempre ayuda a los demás Todo lo que hemos logrado Ha sido por trabajar No falta quien ande inventando Mejor enseñense a chambear Porque con esa envidia nos confirman Que tan arriba vamos yo y mi carnal Allá en Lagos de Moreno Los primeros pasos dieron No se olvidan de su infancia Ahora que se encuentran lejos Como muchos mexicanos Siempre al toro por los cuernos Ahora no trajo más city Ya con día las vacas están creciendo Hoy tocó festejar lo que hemos logrado Una vez regalado Los lujos que nos gustan En el rancho y los carros Y andar a caballo Pa' adelante hay que seguir por ahí Escucha que le dicen los twins Cien por ciento de Jalisco Son Adolfo y David ¡Suscríbete! 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 La palabra es importante Casi como respirar Al igual que las amistades Con Paulises Ahí le da Sabe que firme aquí estamos Siempre listos pa' jalar Amistades pocas pero reales Y con eso para que queremos más Así como doy respeto También me doy a respetar Nunca he sido dejado Y tampoco mi carnal Ya dos, tres veces me ha pasado Le atoro al que quiera brincar No somos de problemas La hazaña lograda para los generos Los que estoy relatando Joven pero bien curtido Si no pregunten Si no preguntenle al tío Todo un orden pa'l bigote Es el tío Miguelito Como extrañamos el rancho Tlacuita Tlacuita pa' Jalisco Agarrando Agarrando vacaciones Ya se despiden Ya se despiden Los que impongan Atención No se van a confundir Aunque parezcan los mismos Uno es Adolfo Y el otro es David Tlacuita pa'l bigote Tlacuita pa'l bigote Tlacuita pa'l bigote